Dentro de la jornada por la biodiversidad, nuestra solución está en la naturaleza. Prevista con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad, el Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de Imbabura prepara para este 22 de mayo el segundo seminario Biodiversidad, Agua y Vida, que se desarrollará de manera virtual. Esta jornada busca cumplir el objetivo que cumple el Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental, como es el promover espacios y foros de conocimiento, espacios donde todos podemos compartir el conocimiento y sobre todo los estudios de investigación, promover la conciencia ciudadana a través del conocimiento. Como es el lema del Consejo, es educar para conservar. Si tenemos que conservar, primero tenemos que educarnos, hacer esta autoreflexión, el estado de conservación de nuestra provincia, de nuestro país, para de esa manera poderlo conservar. La actividad contará con la participación de expositores, expertos en la temática e investigadores, como Patricio Mena de Inavio, Tatiana Santander de Fundación Aves y Conservación, Santiago Burneo de la PUSE Quito, Gisela de la Cadena de la UTN, Jaime Culebras, entre otros. La participación es fundamental de los imbabureños e imbabureñas, del personal docente de las diferentes unidades educativas que a través del Ministerio de Educación están siendo convocadas, así como también estudiantes de las diferentes academias de las universidades de aquí, de la provincia y del norte del país. También un grupo de investigadores, personas afines a la carrera y que les interese conocer sobre estas temáticas importantes. Para quienes deseen participar, la sala virtual del Consejo Consultivo en la plataforma Zoom estará abierta con una capacidad para 500 personas. La información para el acceso se encuentra disponible en la página de Facebook del Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de Imbabura, que también transmitirá el encuentro académico. La sala estará abierta unos 15 minutos antes de dar inicio a las 2 de la tarde, esperando tener la acogida de las personas. Y obviamente, si es que ya llegaríamos al cupo, siempre cabe la posibilidad de que vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Así es que las personas que de pronto no pudieron ingresar a la sala lo podrán hacer siguiendo la transmisión ahí. La invitación está abierta para los interesados en profundizar sobre la temática de la biodiversidad y la conservación de la casa grande que nos alberga a todos. El conocimiento es fundamental, la educación es fundamental, es cambiar el chive en las personas y sobre todo para que desde el más pequeñito de la casa hagamos y nos pongamos metas claras en que el simple hecho de no botar la basura en cualquier lugar marca la diferencia. Para TVN Canal, Gabriela Garcés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!